Un hombre que en vida tenía su domicilio en el poblado Parras de la Fuente del municipio de Durango fue localizado sin vida este viernes por la mañana a un costado de la carretera a Zacatecas, en un punto medio entre la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y el periférico de la ciudad. La víctima fatal, que de acuerdo a las evidencias fue embestido por un vehículo compacto, es el señor Ángel Galván Flores de 65 años de edad, cuyos restos estaban apenas a unos centímetros de distancia del acotamiento del carril sur de dicha vía de comunicación, sitio en el que fue ubicado por personas que transitaban por ahí este viernes a eso de las 10.30 horas. Sin embargo, el accidente del tipo atropellamiento habría ocurrido desde la noche del jueves, aunque la persona que reportó la situación no dio referencias exactas de su ubicación, por lo que las autoridades no pudieron hallarlo en un primer intento. Al lugar de los hechos, llegaron familiares de la víctima que confirmaron que se trataba de un jardinero que solía volver a su domicilio en bicicleta todas las tardes y noches, y aparentemente fue en uno de esos trayectos que perdió la vida. Es de apuntar que en la escena fueron localizados restos del vehículo involucrado, aparentemente un compacto de color gris. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.